¡Suscríbete! abriendo estos cristales me faltaban a abrir creo que 12 cristales no recuerdo bien a ver vamos vamos a ver las esquirlas y creo que son 25.000 las que tengo todavía miren cristal de coleccionista tengo cuatro vamos a abrir eso ahora eso de esto no se trata el vídeo pero vamos a abrir eso rápido lo quiero detener es más lo voy a abrir directo que no sea de uno venga ojalá y me toque de cuatro estrellas ese personaje yo creo que ya la estoy gastando mi suerte con uno de dos ah no si ya 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 me había salido maldición es que mala suerte bueno directo directo a ver un personaje nuevo lo que dos estrellas y ahí se terminó porque estaba tormenta si tormenta te sale un cristal normal supuestamente son personajes que no te deben salir en cristales normales bueno vamos ya que estamos mirando esto acerca de los cristales del coleccionista ya no sé ustedes si habrán hecho la arena aquí está ya va a empezar la gesta viendo que falta una hora ahí está ya hice el millón ahora en la mañana lo terminé empecé muy tarde empecé en la noche pero creo que fueron solamente cuatro pasadas y cuatro rondas que tuve que hacer para llegar al millón de puntos y ahí está todo lo que nos están regalando cabán por navidad por los tres años festejando los tres años de marvel contest of champions nos han dado un cristal de cinco estrellas en total o sea las esquirlas y estos cristales del coleccionista donde están los personajes de dos estrellas y también de una estrella también nos han regalado puntos de insignia de justicia oro y runas vamos a lo más importante de este vídeo a los cristales de cuatro estrellas tienes toda la semana para terminar esa arena así que ya sabes ve y hazla que es un cristal de cinco estrellas por favor si vendiste tus personajes de dos estrellas y de una estrella lo siento mucho por ti no entiendo porque hay gente que los vende no entiendo por lo menos esos te ayudan a tener un poquito más de potencia o sea tu potencia total de guerrero te ayuda un poquito porque son personajes que tienen potencia cada personaje dos estrellas con mi maestría son mil pero creo que eso no se cuenta nos también se cuenta son mil puntos casi bueno tengo también muchos cristales voy a subir un vídeo después ya saben que estamos probando las tablas voy a probar la tabla en mi gema del despertar donde está en mis cristales de catalizador tengo 11 cristales de 4 estrellas de clase y acá tengo una gema de despertar eso voy a hacer en el siguiente vídeo y en un posterior vídeo también que semana de cristales en navidad tengo 260 cristales de gesta quiero abrirlo más que todo porque ya empezó la traje este quiero que de nuevo empezar a juntar cristales 65 también de mapa 6 bueno vamos una introducción de tres minutos estoy viendo vamos a los cristales de 4 estrellas tengo 25 mil esquirlas lo que serían 12 cristales y 12 cristales vamos tabla listo vino la parte alta del escudito entonces debería ser tala normal un hábil otra la volcada un cósmico vamos a ver qué personaje me toca si me toca a imperio un perfecto 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 porque así no usaría una gema del despertar en este personaje estaría muy bien venga venga a ver quién me toca a ver si funcionan las tablas también vamos a ver listo se paró a ver qué toca normamu no me si vino de la parte del escudo bueno cuando esté editando el vídeo voy a fijar mejor no sé si vino no vino de la insignia debería venir el místico pero bueno no me interesa parece que no funcionan no funcionan las tablas este es el primer cristal hay bien lo duplique a dormamos perfecto ya no voy a usar una gema de despertar en este personaje que perfecto de ahí mismo vino a ver ya saben tabla normal hábil tabla volcada cósmico está quedando épico el vídeo muy bien que vaya tocado dormamos ojalá y falle y me toque spider-man estar sería sería perfecto qué está pasando por fin un personaje que no tengo guillote y por fin la tengo estoy viendo algo sospechoso este muchos me decían este porque no prueba si hay otra tabla y mire lo voy a notar porque estoy abriendo dos cristales del mismo lugar y los dos me está tocando místico interesante voy a tratar de abrir otro tercer cristal entonces hay una tabla nueva visto ya está empezando con sus teorías va a decir pero están viendo van dos cristales dos personajes místicos místicos del mismo lugar a ver vamos otra vez del mismo lugar para ver tercer cristal no me fijé por estar mirando los comentarios en verdad sirve la tabla esa me dice no ese vino de la de los escuditos de los personajes a ver listo ese vino si me sale otro místico entonces parece que hay una nueva tabla tendría que estar abriendo cristales de los diferentes lados para ver qué personajes salen y hacer una nueva tabla pensé que esto iba a ser un vídeo normal no iba a probar las tablas solamente los dos primeros cristales y bueno está tocando místico casi místico ahora puede ser puede ser que haya una tabla volcada puede ser aparte o sea ya no la misma y que ahí sería el místico o el tecnológico y no puede ser que voy a probarlo otra vez increíble que salga por ahí por favor para no estar saliendo eso bien perfecto guau por fin me tocó guillotín no tenía este personaje lo quería desde hace mucho guillotín normamu se me ha duplicado perfecto bueno me ha salido el payaso de para alegrarme alegrarme la tarde está bien no digo que sea un mal personaje es un buen personaje es mejor que el iron man normal después voy a decir por qué no el payaso 9 wow místico del mismo lugar bueno players creo que estoy confirmando lo voy a anotar ahora mismo aquí estaba haciendo mis tablas miren enfocarte enfocarte cámara estaba haciendo mis tablas en el anterior vídeo que subí de cuatro estrellas para ver si había una tabla nueva pero parece que aquí si hay una tabla nueva tres personajes del mismo lado místicos y un y un tecnológico lo voy a anotar y vamos a empezar a abrir cristales de otros lados a ver no otro lado ya eso vino de la parte baja extender el escudo donde está más o menos en la base de la estatua esa normalmente en las tablas sería un místico y un mutante pero parece que es una nueva tabla a ver vamos a ver qué personaje toca ahora se toca el místico entonces ahí sería la volcada del místico venga bien arcángel bueno ya lo tenía no ya lo tenía pero está bien un mutante como hay otro cristal del mismo lado no quería probarlo en este vídeo quería que sea normal las cosas que pasan no hay la tabla normal sería no de ese lado no tiene que ser más abajo el último cristal que pruebo ya quiero abrir mis cristales aleatoriamente aunque sé que voy a estar fijándome para ver si hay una tabla nueva ya que en el anterior vídeo como pudieron ver en la tabla volcada funciona todavía en los de 5 estrellas y en los de 4 en vídeos atrás no me funcionó pero ahora estoy viendo que el lado donde debería salir hábil en la tabla normal me está saliendo me está saliendo me está saliendo mítico pues es muy abajo no sirve venga venga que vamos 10 minutos ya de vídeo no quiere salir de ahí este es el último cristal después lo voy a abrir normal ya por fin me salió un mutante sería la tabla normal o sea la normal la que todos conocemos si me sale otro mutante o si me sale otro personaje este lo voy a anotar y más adelante voy a estar probando yo aparte no les voy a subir el vídeo pero voy a estar tratando de hacer una tabla nueva tabla normal entonces en la nueva tabla si en la nueva tabla se ha cambiado el místico que viene de la parte del escudo de arriba como pudieron ver tres cristales tres personajes místicos y del mismo lugar que estoy abriendo ahora estoy abriendo dos cristales y me está saliendo mutante bueno anotado anotado con el lado mutante sigue normal me sigue saliendo mutante de ese lado en la parte de arriba solamente parece que se ha cambiado el místico listo voy a juntar cristales y voy a estar abriendo los después vamos a ver nuestros cristales ya de manera normal venga me ha tocado coloso por eso no me he emocionado pero bueno me está emocionando saber que están funcionando las tablas perdón que hay una tabla nueva interesante venga a ver qué personaje toca aquí bien perfecto wow qué qué suerte que tengo la de hoy este personaje lo tengo pero no lo tenía duplicado y iba a utilizar una gema de despertar en doctor vudú perfecto ya no la voy a ocupar y se está nublando creo que no ya no me estoy viendo tan bien en el vídeo este se ha oscurecido un poco se está nublando va a tirarle una lluvia en estos momentos increíble mi ventana está allá por eso lo estoy viendo todo wow qué qué bien está quedando increíble ah pero si está bien claro la parte del escudo la parte del escudo la parte alta donde me salieron los tres místicos en la tabla normal y si se me ha intercalado ahora la tabla ha venido del escudo en la tabla volcada entonces ahí tocaría el místico y me tocó un místico es nueva tabla no se emocionan así como yo ya pueden estar viendo en este vídeo que hay una nueva tabla al parecer creo que estoy grabando muy encorvado wow es demasiado por hoy jamás he tenido tanta suerte en cristales en estos tres años de Marvel Contents of Champions creo que es porque es navidad está cerca no te puedo creer muy bien no lo tenía duplicado y ahora me toca dos veces toma tu vudú me dice que van tanto que querías vudú perfecto mientras más duplicada más duplicado esté su habilidad singular mucho mejor muy bien no me fijé de dónde vino el cristal creo que vino del mismo lado a la tabla volcada la nueva tabla volcada venga ese vino de los escuditos donde normalmente ahí es el místico del inutante pero este es un nuevo lado a ver qué personaje qué clase me toca en este cristal me ha gustado que me toque cómo se llama a rey grut kingrut porque no lo tengo de cuatro estrellas no lo tengo creo que ya viene la como ya pasó creo ah sí lo gané en la arena cósmico muy bien entonces se cambió el lado por fin este personaje no lo tenía estoy sacando los personajes que no tenía en el juego yo siempre decía por qué nunca me toca Iron Man Superior ya me tocó y también me tocó Guilloting estoy descubriendo a los eslabones perdidos aquí de mi cuenta muy bien muy bien me emocionan porque son personajes que no tenía que nunca me han salido hasta ahora entonces anotado dónde está mi lapicero no lo tengo mi lapicero aquí está entonces en la tabla normal se ha cambiado el lado místico por el cósmico a ver aquí sería el cósmico siguiente místico y en la parte de abajo se mantiene el mutante estoy haciendo aquí una tabla nueva que me toque de lugares donde no han salido todavía para que así yo lo pueda anotar y después confirmar porque tengo que abrirlo dos veces del mismo lugar por lo menos para ver si toca si está bien las tablas la nueva tabla que estoy haciendo este cristal viene del lado mutante entonces intercalado sería de ahí un cósmico claro como el cósmico me tocó de la parte de donde están en el escudo de los personajes me tendría que tocar eso ojo que también el cristal puede fallar místico puede fallar el cristal además recién estoy probando esto tendría que abrir más cristales del mismo lugar así que no estoy no estoy asegurándoles nada pero sí les estoy asegurando que el lado donde está el escudito la parte de arriba vienen los místicos de donde debería ser el hábil en la tabla normal 100% real no fake pudieron ver tres cristales de ese lado y los tres me han salido místicos no me fijé de dónde vino ese cristal a ver qué persona yo lo voy a parar aquí ya no quiero ya probar nada venga que ya se está haciendo largo también el vídeo no creo que voy a dejar que se pare solo Old Man Logan por 40 último cristal último cristal qué suerte qué suerte por dios en estos dos vídeos increíble la suerte no me fijé de otro lado venga no quiero que salga del mismo lado ya esa es la parte más baja que se pare solo este es el último cristal y bueno player ya sabes qué te puedo decir he estado probando un poco las tablas al comienzo y veo que ha cambiado algo y más adelante voy a estar sacando todos los lados y asegurándolo al 100% ahí acabo en Psylock no la tengo duplicada Ultron bueno bueno players eso ha sido todo por el vídeo de hoy completamente interesante esta apertura de cristales en el anterior vídeo de 5 estrellas y ahora de 4 estrellas me he llevado grandes sorpresas la verdad personajes que no tenía por fin los estoy teniendo y personajes que quería duplicarlos he duplicado completamente épico estos dos vídeos bueno para mí no sé para ti si te ha gustado el vídeo si me has odiado en este vídeo también dale like no le des dislike dale like igual si no te ha gustado si te da igual igual dale like si te ha gustado el vídeo dale like y compártelo con tus amigos suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte de ningún vídeo que suba sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto además porque hago preguntas y quiero saber qué es lo que piensas los links estarán en la descripción eso es todo soy Vito González y nos vemos